¿Cómo se llama? Él se llama este... Carlos García. ¿Y en qué hospital está? Regional. ¿Cómo se llama? Alberto García. Él está en el Hospital Regional y le están cobrando para trasladarlo al seguro. Ya. Voy a llamar en este momento, ¿eh? Necesitamos un usuario público que dice nada, así como lo están haciendo en este momento. Ya. Voy a ocuparte de él en este minuto. Por favor, ayúdenme. Porque está con el bien roto. ¿Quién le va a ayudar? Yo voy a llamar. Él va a ir. Ahí está yendo. Ahí está yendo. Ya dio la orden, ya. Ya dio la orden, presidente. Alesto para que... Presidente, ¿no le va a entregar las cosas? No. Señor, lo quisiera. ¿Presidente regional? No. Lleva. 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 Presidente, está en emergencia. Por favor. Dígale señora, por favor. ¿Ya? Sí. Presidente. Presidente. Esa es la... ¿Eh? Ayúdenme. Ahí le van a atender. Ahí le van a atender ya. No, ahí nomás déjalo. No lo destape. Ahí le van a atender ya. Ahí le van a atender ya. La persona que ha cobrado pedido todo. ¿Pues todo lo he traído? En estos momentos, el presidente está dirigiéndose hacia la familia para que el apoyo correspondiente sea trasladado para que continúe con su atención en la parte humanitaria el presidente de la región de Ica. ¿Está dormido? ¿Con qué bendigas va a querer para que? Sí, sabemos. ¿Pues todo lo hemos pedido para que vea cómo está trabajando? ¿Un servicio de mandamiento? ¿Señer, una consulta. Yo le traigo mi hijo, pero en momentos no quiero atender. ¿Por qué? Porque tenía que ser comprado. Ya, pero ya está, ya está suavecimadamente. Y ya está, 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 ya está. Está bien, les digo, yo lo llevaría, pero realmente ahorita desde el comienzo que yo he venido, no me lo quisieron hacer, porque tenía que traer todo para que lo puedan asimilar. Ahora, tranquilo, que bueno, que me haya entendido. Gracias. Bueno, por acá, no, por acá. Auto humanitario, es la forma de trabajar con esta gente humilde. Así es. Una visita inopinada sería buena. Bueno, yo vivo en eso, lo que pasa es que hay tantos frentes, pero prometo seguir haciendo cosas por el estilo. La gente más humilde, tiene toda la autoridad, presidente, tiene toda la autoridad para hacerlo. Bueno, gracias por ustedes, me han invitado a traer, a venir acá, y eso ha facilitado una atención. Así que no estaba siendo bien atendido y les agradezco. Así es. Para que puedan solucionar. Eso es lo que queremos evitar. Para que humana, presidente, que falta. Bueno, esa es pues la reforma, el cambio de actitud. Estamos hablando y van a haber un cambio de actitud. Va a haber médicos sensibles. Eso es lo que estamos buscando. ¿Dónde estoy yo? Acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.